Se dice que el primer accidente aviatorio de magnitud en el Ecuador ocurrió el 15 de agosto de 1976. 59 personas se contabilizaron como víctimas del avión de Saeta. Hasta el momento no se sabe con exactitud las causas del siniestro, los expertos opinan. El Ecuador lamentablemente por muchísimo tiempo fue un país característico por carecer de seguridad operacional en la práctica. Las causas principales han sido la indisciplina, la falta de estructura, de sistemas, la desorganización. 24 de mayo de 1981, el entonces presidente Jaime Roldós, su esposa, Marta Bucaram y su comitiva se estrellaron cerca de Loja. Los informes no han sido claros. Santiago Roldós, hijo del expresidente, asegura que no hubo ninguna investigación del accidente y que se fraguó un informe. 11 de julio de 1983, un avión de la compañía TAME se estrelló minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Cuenca. En el siniestro, perecieron los 119 ocupantes de la nave. Nunca quedó claro si fue falla humana o falla mecánica. El avión se chocó porque el piloto no estaba manteniendo el protocolo como debía, es decir, cabina estéril. Él estaba hablando de los problemas laborales que tenía con TAME. Pocos meses después del 18 de septiembre de 1984, nuevamente el terror cayó del cielo. El avión de la compañía ECA no alcanzó a despegar del aeropuerto de Quito, se estrelló en la cabecera norte sobre el barrio El Rosario. Comenzó a desplomarse, comenzó a llevarse a todas las casas. Déjenme ver si está allí la casa, por Dios. Las imágenes nos muestran la magnitud de la tragedia. Hubo 53 fallecidos, 23 heridos, 77 familias afectadas en sus viviendas. Aún es difícil olvidar esta imagen del tren de aterrizaje sobre la acera de un barrio tranquilo. Es un problema también de entrenamiento de los pilotos y de exigencia de que estén bien entrenados. Vale la pena recordar que en ese día la Federación de Tripulantes Aéreos se encontraba en paro. Las discusiones y los reclamos quedan pendientes para una próxima oportunidad cuando los ánimos nuestros estén en mejores condiciones para empezar la lucha. 3 de junio de 1988, un avión se estrella en una elevación cerca del sector de Monjas en Quito. Falleció el comandante general de la FAE, Ángel Flores, y 10 oficiales más. Porque no teníamos control de seguridad operacional. Porque no había una norma que le diga a un inspector, a ver, esta aeronave tiene que cumplir con estos parámetros de estándares de calidad para poder volar. Si no cumple con esto, no vuela. Hasta ahora ha quedado claro que falla humana o falla mecánica, Ecuador no estuvo 100% preparado para prevenir desastres aéreos. Lamentablemente la experiencia de los 80 no sirvió para que mejoremos las características técnicas de nuestra aviación. Tanto que en 1994, Ecuador perdió la categoría privilegiada de la aviación mundial, siendo la década de los 90 la más trágica en lo que a siniestralidad aérea se refiere. El 10 de diciembre de 1992, un avión del ejército se estrelló, pero esta vez en un sector poblado de la avenida González Suárez. El comandante general del ejército, Carlomagno Andrade, su hijo y ocho oficiales más fallecieron. Para colmo, una semana después, en la misma avenida, casi en el mismo sitio, una avioneta que transportaba al ministro de turismo, Pedro Zambrano, también se estrelló. Nunca hubo una explicación satisfactoria por las nefastas coincidencias y las muertes. En los dos accidentes no observaron los procedimientos debidos y realmente fueron desgraciadamente fallas humanas, agravadas realmente por no haber observado los procedimientos. Y volvemos nuevamente al norte de Quito. Un Boeing de la empresa Fly se salió de la pista y quedó sobre la avenida Tufiño. Hubo seis heridos. Podría decirse que era el anuncio de una tragedia anunciada. Pero antes vamos a Manta, 22 de octubre de 1996. Un Boeing 707 de la compañía Millon Air cayó sobre un barrio en el centro de la ciudad. Era el avión porque el ruido, el ruido era estremecedor. Hubo 30 muertos, 48 heridos, dos manzanas destruidas. Las causas se investigaron inmediatamente. Se atribuyó una falla mecánica. Este accidente aviatorio ha sido considerado como la tragedia aérea más grave de la historia del Ecuador, no solo por el número de víctimas, sino por los daños materiales y psicológicos. El primer impacto es en una iglesia que logra amainar un poco el golpe. Como olvidar el 20 de abril del 98, un avión de Tame que despegó de Bogotá se estrelló en el cerro del Cable con 53 ocupantes. Nadie sobrevivió. Se estrellaron contra el cerro en Bogotá un accidente de increíble irresponsabilidad e incompetencia. 29 de agosto de 1998, un avión de fabricación ruso de la compañía cubana de aviación se estrelló en la misma avenida Tufiño, en el mismo sector El Rosario. No fue suficiente con lo ocurrido años atrás con AECA ni con el avión de la compañía FLAI. Que permitieron que un avión que no estaba autorizado para despegar por el fabricante encima de 2.500 metros, despegue. Los últimos accidentes aviatorios registrados, considerados graves, fueron el avión de Tame con 94 personas a bordo, que despegó de Quito a Tulcán y chocó en el volcán El Cumbal, en Nariño, Colombia. Las causas fueron preocupantes. Fue un accidente en el que falló la aeronave y la seguridad operacional en general, sin atribuirle nada a Tame, porque Tame tiene altos estándares de calidad. Y en vez de aterrizar, decidieron practicar una vez más. Y volvieron a elevarse, se dieron la vuelta para otra vez aterrizar. Y ahí se chocaron contra el Cerro de Cumbal en el sur de Colombia. Trece días antes, el 17 de enero del 2002, otro avión de Petroecuador se estrelló contra el Cerro El Tigre, con 26 personas a bordo. En los dos casos, los controladores aéreos perdieron contacto con los aviones luego de que los pilotos habían pedido permiso para aterrizar. Y cómo olvidar el accidente aviatorio donde falleció la ministra de Defensa Guadalupe la Riva, pero este incidente será tratado en una edición especial.